¡Hola! Estamos aquí de nuevo en la entrega número 20 de la lectura y profundización de nuestro amado libro IRB Transforma el Miedo en Amor, bestseller, premiado por contener un mensaje de alto impacto para el mundo. Y les decía en nuestra anterior entrega que no quería dejar incompleto lo que venía porque lo que viene es muy sagrado, es el análisis de las 13 frases del Padre Nuestro en las que IRB divide esta fórmula científica. Para mí más que una oración es una fórmula científica, una fórmula científica de creación muy profunda de comprender realmente quién eres. Entonces vamos a comenzar, vamos a desglosar y a desmenuzar el Padre Nuestro. Vamos por la primera frase, tal vez la más corta de todas, pero la más contundente. Padre Nuestro. Bien, ¿qué dice nuestro libro? Padre Nuestro. Con esta frase recordamos nuestra verdadera naturaleza divina y de dónde venimos. Entendemos que somos seres espirituales. Somos lo que significan Cristo, Buda o Krishna en cada uno de nosotros, hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Llevamos en nuestros genes el gen divino. Además, le hace que dice Padre Nuestro, no Padre mío. Lo cual nos deja ver que todos somos hijos del mismo Padre y no que Él es el único Hijo de Dios. Cuando hablo de Él, hablo de Jesús, que fue quien nos entregó esta hermosísima oración a sus 14 años de edad. La canalizó, podríamos decir, porque Jesús era un canalizador directo de la fuente que Él llamaba Abá. Al Padre, Él le llamaba Abá. Comprendamos que estábamos en una sociedad totalmente patriarcal, donde como que la máxima autoridad era esa autoridad masculina, por eso le llamamos Padre. Muchos hoy en día hablan de Padre, Madre, Dios. Refiérete como quieras. Si quieres seguirle diciendo Padre, está bien. Si le quieres decir Padre, Madre, está bien. Si le quieres decir Padre, Madre, Dios, también está bien. Como quieras. A lo que yo me quiero referir es a que es una única fuente. Y Jesús, que para mí ha sido uno de los grandes maestros, un hierofante total que ha pisado esta tierra con toda su divinidad, con toda su grandiosidad, que adicionalmente por eso es que estamos en este capítulo de maestros o dioses. Entonces, Jesús vino a enseñarnos realmente muchas cosas entre teorías y prácticas que la religión probablemente ha tergiversado desde Jesús, el único hijo de Dios, el Dios hecho hombre, el verbo hecho carne. Bueno, se ha dicho muchas cosas de Jesús. Y por eso en este capítulo octavo, donde hablamos de maestros o dioses, pues definitivamente nos tenemos que referir a él. ¿Fue un maestro o fue un Dios? Para mí es y sigue siendo, porque es un ser vivo, resucitado, que vino a darnos montones de ejemplos con su vida, con sus parábolas, con la gente que lo rodeó, con sus discípulos, con sus discípulas, que la religión no nos muestra que haya tenido discípulas, pero tuvo discípulas, tuvo 12 discípulos y 12 discípulas, entre ellas María Magdalena y María, su madre. Bueno, pues retornemos nuevamente porque esto no es una clase de Jesús. Padre nuestro, desde ya, sin más explicaciones, nos dijo, venimos de la misma fuente. O sea, que qué diferencia hay entre tú y yo. Y como ya se los dije, atrás, recuerda que si no has oído lo que ya te dije atrás, puedes ir a verlo, porque queda aquí, en nuestro canal. Entonces, recuerda siempre suscribirte, darle click a la campanita y manita arriba, para que siempre te avise de los nuevos contenidos. Pero si aún no has oído lo que dije antes, puedes terminar de escuchar esto y luego irte a ver lo demás. Y qué delicia que vengas y nos compartas, además, porque siempre les sostengo que esto no es un monólogo. Yo no estoy aquí sentada dictando cátedra. Quiero que sea un diálogo donde conversemos, donde cuando tú escuchas lo que yo te digo, tú me comentes. ¿Qué hace eso en ti? ¿Cómo vivirá tu corazón? ¿Cómo vivirá tu cuerpo? ¿Qué haces con esta información? ¿Cómo la pones en práctica en el día a día? Entonces, ¿qué quieres hacer y cómo quieres poner en práctica el reconocer que Jesús no es el único hijo del Padre? Entonces, que no es Él quien hace los milagros. Ya los hizo cuando estuvo en tierra, encarnado, ya los hizo. Pero nos dejó dicho, como les decía anteriormente, vosotros haréis obras más grandes que las mías. El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Pero cuando habla de en mí cree, no es creamos en Él, es al creer en Él, creemos en nosotros, porque vino a mostrarnos la unidad total, que no hay separación. A sus discípulos les decía, ustedes no son capaces de hacer los milagros que yo hago porque no tienen fe. Crean, crean, tengan fe como un grano de mostaza y van a ver que estos mismos milagros que yo hago, ustedes también son capaces de hacerlo. Y empezaron, empezaron a creer y entonces los discípulos empezaron también a sanar gente y a hacer los milagros que Jesús hacía, porque empezaron a tener fe. Y yo hoy quiero decirte, más allá de tener fe, es tener total certeza de quién eres, de cuál es tu origen. Y el Padre Nuestro, esta primera frase del Padre Nuestro, nos recuerda nuestro origen, de dónde venimos, quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Porque nos recuerda que somos hijos del mismo Padre, Madre, Dios, como lo quieras llamar, que tenemos una misma naturaleza divina, que venimos de la misma fuente. Y que tanto Jesús, como Buda, como Krishna, como Mahoma, como Gandhi, como Sai Baba, como Osho, como Krishnamurti, como cualquiera de los grandes sabios que ha habido en este planeta, están en nosotros, están en nuestro ADN, porque no hay separación. Nuestro corazón es quien fusiona toda la información que habita en nuestro ADN. Por eso es tan importante mantenernos conectados a nuestro corazón y ponerlo al servicio de la mente, que es la gran estratega. Pero es el corazón quien logra sacar toda la información del ADN. Bien, vamos a la segunda frase. La segunda frase dice que estás en los cielos, donde cielo significa mundo interior. Y como lo explicamos ampliamente en el capítulo cuarto, recuerda si no lo has visto, puedes ir a verlo en nuestro canal de YouTube, son nuestros pensamientos los que nos hacen estar en un estado interior de amor, que es el cielo mismo. Y si el Padre está en nuestro interior, la idea no es buscarlo afuera, en un templo, en una iglesia, en una sinagoga, sino en el reflejo del interior de cada ser, pues allí habita permanentemente. No he acabado con esta frase, pero quiero hacer un alto aquí para que profundicemos esto. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y si cielo es nuestro mundo interior y todos somos hijos del mismo Padre, el Padre está en el interior de todos. Entonces, si tú honras al Padre, yo quiero hacerte una pregunta y por favor contéstame aquí en los comentarios. Si en este momento esa figura que llamas Dios, visualízalo como quieras, como estrellas, como polvo de estrellas, como cosmos, como nada, como una totalidad negra, como un ser de barbas largas blancas, como lo pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, no importa. Si se separara, si tomara forma y apareciera en este momento en frente de ti, ¿qué harías? Apúntalo aquí en los comentarios. ¿Qué harías si esa imagen que tienes de Dios apareciera en este momento? Bien. Probablemente muchos saldrían corriendo del susto. Otros caerían rendidos a sus pies. Otros les temblaría el corazón. Otros quisieran atenderlo de la mejor manera. Les darían lo mejor de sí mismo. Lo invitarían a comer a su casa. Le darían el mejor sillón. Querrían que estuviera lo más cómodo posible. Lo atenderías como el mejor invitado en tu casa y en tu vida. No quisieras que se fuera nunca de tu lado. Bueno, pues si ese Padre nuestro que estás en el cielo, si ese cielo es el mundo interior, y si el mundo interior es de todos, si todos tenemos un mundo interior, ¿qué pasa cuando tú estás enfrente de un hermano? ¿Qué pasa cuando estás enfrente de una manifestación de vida, cualquiera que sea? Un ser humano, una planta, un animal, un cristal, una hierba por insignificante que te parezca. En ese interior habita el Padre. ¿Qué haces con él? ¿Realmente lo amas? ¿Realmente lo atiendes? ¿Realmente lo invitas a seguir? O primero estás mirando que puedes criticarle, si está de buenas pulgas o no, si su vestido le combina o no, si estos crespos están espelucados o no, si te gustan o no, si esta pluma que le cuelga te parece una charrera o no. Como a veces me dicen cuando estoy conectada aquí, a veces encuentro comentarios que me dicen, uy, quítese esa cosa que le cuelga la oreja, uy, vaya, peínese. Eso es lo primero que tenemos para decirle a esa manifestación de Dios que tengo enfrente de mí. ¿Serías al Padre capaz de decirle, oiga, afeites esa barba, si se te aparece con barba? ¿O qué tal si se te aparece en una representación de una mujer de color negro, de piel morena? Le dirías, ay, no, yo siempre me imaginé que eras mono blanco y azul y que eras hombre. Ay, ¿cómo puede ser posible? ¿Eres una mujer negra? No puede ser. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías si fuera homosexual? ¿Qué le dirías si fuera un zancudo? ¿Qué le dirías si fuera un árbol? Que entra en llamas y te dice que es Dios. ¿Le creerías? Bien, Moisés le creyó. Porque esto lo único que nos demuestra es que Dios está en todas partes y que todo es Dios. Entonces, cuando muchas personas me catalogan de blasfema, me catalogan de hereje, cuando digo que eres Dios, pues probablemente si yo dijera, yo soy Dios y soy la única, pues de pronto me dirías, está loca. Pero te estoy diciendo, todo es Dios. Porque todo tiene una esencia interior y Dios está en la esencia interior de toda vida. Entonces, ¿es mejor seguir honrando a un Dios que creemos que está ya separado de nosotros? ¿O es mejor honrarte a ti cada vez que te miras al espejo? ¿Es mejor honrar ese ser con el que amaneces todos los días y tienes una pareja? ¿Es mejor honrar a tus hijos como algo grandioso y no como algo que te pertenece? ¿Es mejor honrar al vecino, al que se te atraviesa en la calle, al que te pide limosna, al presidente que comete una embarrada, al que, lo que sea, estás presto a juzgar o estás presto a amar y a honrar porque es una manifestación de Dios? Cuando yo estoy en esa actitud de amar y honrarlo todo, permanezco en el cielo. Porque todo se vuelve tan divino, todo se vuelve tan amoroso, todo se vuelve tan perfecto, tan perfecto que permanezco en el cielo. No necesito aquí hacer sacrificios y sufrimientos para ganarme el cielo una vez que me haya muerto. No, porque estoy creando el cielo, porque estoy amándolo todo. Y continuamos. Esto nos invita a reconocer la presencia de Dios en todo cuanto existe, incluyendo lo que llamamos vacío, del cual vimos que también en él hay vida, aunque se manifiestan dimensiones que no apreciamos con nuestro cuerpo físico. Además, entendemos que si todo es Dios, el cielo no sólo está dentro de nosotros y nace de nuestros pensamientos, que nos permiten sentirnos en el cielo, que fue lo que ya dijimos en capítulos anteriores, sino que podemos hacer de cada situación externa un cielo, según la perspectiva con la que observemos. Bueno, quiero que recapacites. Hoy quiero dejarte con estas dos frases tan cortas del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Quiero que saques papel y lápiz papel y lápiz y hagas un compromiso contigo misma. Escribas una serie de acciones. ¿Qué quiero hacer a partir de este instante? Reconociendo que soy Dios, que vengo de la misma fuente de donde vinieron Jesús, Krishna, Buda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo crear el cielo? Porque el Padre está en el cielo y no es un Señor aparte que está allá, sino que el cielo está en tu interior y que Dios está en el interior de todo. Por lo tanto, ¿qué estás dispuesto a hacer a partir de este instante? Para estar, para honrar, para amar el interior y el exterior de cada manifestación de vida que se cruce en tu camino. Escribe una lista de todo lo que estás dispuesto, dispuesta a hacer para llevar a cabo estas dos frases del Padre Nuestro. Y una vez que las hayas escrito, ponte acciones de dónde, cómo y cuándo cumplirlas. Y quiero que vengas aquí, a este mismo video, y nos compartas. ¿Qué acciones hiciste? ¿Cómo las llevaste a cabo? ¿Cómo te sentiste? Y eso, ¿cómo ha cambiado tu vida? Bien, te voy a dejar por hoy aquí para que hagas este ejercicio, que parece súper corto, con apenas el principio del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Mira la profundidad que tiene para tu vida estas dos primeras frases del Padre Nuestro. Lo vamos a dividir en trece. Nos vamos a demorar lo que sea necesario, porque quiero que te saborees tu vida paso a paso desde esta fórmula científica. Si nos van a dar tres o cuatro años leyendo este libro, lo vamos a hacer. Si quieres ir más rápido, corre y cómpralo. Está disponible, si estás en Bogotá, lo encuentras en Coradi, en las principales librerías, o lo más fácil de todo, por Amazon. También, si lo quieres en digital, en mi página www.jimenaduquevalencia.com, lo encuentras en digital. Bueno, Amazon está tanto en Kindle como en físico. Y así lo podrás ir leyendo. Con eso, con cada entrega que hagamos, puedes profundizar en lo que ya viviste, en lo que comprendiste y ampliar tu conocimiento. Te amo, te honro, te veo y nos vemos en la próxima vigésima primera entrega, donde continuaremos por un largo rato hablando de este capítulo de Maestros o Dioses. Namasté.